Militantes de Morena, en Yucatán, manifestaron su inconformidad contra Mario Mechal Bornoz, presidente estatal de esa agrupación, a quien acusan de trabajar solo para sus allegados y buscar su beneficio personal. Los quejosos señalaron que la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de otorgar la diputación plurinominal local a Fátima Pereira Salazar ha causado malestar entre los militantes del partido. Explicaron que la molestia se debe a que esa curul fue desbojada a Luis Hermelindo Loez Zapacheco, quien se ganó el derecho de ser el primer diputado local plurinominal. Sin embargo, Fátima Pereira recurrió al Tribunal Electoral del Estado y luego a la autoridad federal para obtener ese puesto. Aseguran que Mechal Bornoz, a quien apodan Ecoloco, ha estado involucrado en diversas anomalías y no es la primera vez que es acusado de cometer injusticias, malos tratos e incumplimiento de promesas a los militantes del partido de izquierda. Participé en las elecciones y en la campaña del partido Morena, resultando candidato plurinominal número uno, el cual me fue arrebatado el 8 de julio en la sala del IPEPAC, donde se pidió un receso de 20 minutos. Saliendo del receso, se anunció que fui destituido por otro militante del mismo partido. Lo que yo recurrí a la impugnación, impugné los derechos que me corresponden como diputado plurinominal número uno del partido Morena. Notivisión Notivisión